¡Ris! ¿Estás bien? Oye, ¿te moriste? Quédense arriba y tengan cuidado, el piso es... inestable. Claro, creo que ya lo sabemos. Supongo que estoy bien. Bien, porque parece que no hay forma segura de bajar para ayudarte. Así que, ¿encuentra la forma de salir de ahí? ¿Qué es lo que es? Hay viejas cosas de prototipos de Atlas, tecnología, algunas armas también. ¿Dónde? Con que peligroso, ¿eh? Ni vergas. El Atlas Plateado. Uno de los subfusiles más raros de Pandora. Nunca salieron a la venta. Supongo que es vintage. Oh, vaya. Un retroatlasio. Pensé que era solo un rumor. Mira, mira, mira. Te dice la hora y es calculadora. Un problema de matemáticas, vamos. ¿Vale bastante dinero? Algo así. O sea, no vale 10 millones de dólares, pero en manos de gente correcta, tecnología Atlas en condiciones prístimas como esta, vale un caganal entre coleccionistas. Algunos ejecutivos de Imperión solo lo compran para ponerlos en sus vitrinas y eso. Encima prototipos que nunca salieron a la venta. O sea, ¿quién sabe cuánto vale? Muy bien, Sasha. Tomemos lo que podamos y salgamos de aquí rápido. No sabemos cuándo volverán esos bandidos. Hagamos lo mismo, Riz. ¿Quieres hacer los honores? Es el último. Lo correcto sería mejor revelarlo juntos. Es la mejor parte. Sí, esperaba que dejeras eso. Muy bien. Dinero. Reinicio. Identificación requerida. Oye, ¿es mi idea o es que estas cosas parecen...? Increíblemente valiosa. ¿Y sí? Hay dos. Así que no tendré que apuñalarte. Ja, una bonificación. Quiero la puerta grande. ¿Qué es eso? Ni idea. Bueno, obtuvimos lo que vinimos a ver. Así que vámonos a ir. Oye, Bon. ¿Puedes buscar una palanca por ahí? Parece que tendremos que separar estas cosas antes de que... No, 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 yo no, no, no lo sé. Es tan confuso. Esto, damas y caballeros, es el Proyecto Gordis. Y nos va a llevar... A una cámara. Y probablemente luego los mate. Así que perdieron una llave de la cámara Que nunca fue real Sí, luego perdieron el dinero O sea, técnicamente lo encontramos Pero vuelven pedazos Claro, pero al final de todo Descubrieron el proyecto Gordis Que se trata de abrir una cámara Así es Es muy conveniente Bueno, no tanto De una forma u otra Todo en Pandora te lleva a una cámara Supongo que estoy de acuerdo con ella Una rareza, estoy seguro Y bien ¿Qué pasó luego? Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Equí se halla la cámara que se hagan! ¡Ele va! ¡Ele va! ¡Ele va! ¡Ele va!